Fue genial, lo de comernos pero sin hablar Por miedo a definir, eso que no se puede explicar Vivo anotando en mi libreta todo lo que me venía pasando También las veces que ni me saludabas porque ya estaba a tu lado Debe ser que la obsesión me ganó otra vez Yo estaba mal y tú estabas bien, jugando conmigo y también con él Solo friends, así es como debe ser Ya bajé la guardia una vez Y tú siempre sales ganando No sé por ella pero lo tengo bien claro Aunque choquemos el cuerpo el corazón está blindado Guardado bajo llaves o no lo negociamos Apagamos el corazón y la razón no la usamos Si me llama para devorarnos Si me escribe me dice borrarlo Yo sé muy bien que no me tiene agendado Pero en mi libreta tengo todo anotado Un pecado cometimos Cuando en la cama nos comimos y encima nos encendimos Después nos prometimos Que para ser prolijo que no hayan testigos Vivo anotando en mi libreta todo lo que me venía pasando También las veces que ni me saludabas porque ya estaba a tu lado Debe ser que la obsesión me ganó otra vez Yo estaba mal y tú estabas bien Jugando conmigo y también con él Solo friends, así es como debe ser Ya bajé la guardia una vez Y tú siempre sales ganando Fue genial Lo de comernos pero sin hablar Por miedo a definir Eso que no se puede explicar Lo de comernos pero sin hablar 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 Lo de comernos pero sin hablar